Amigos, vamos a dedicar la gaitita para la banda Lo estaba pidiendo de corazón, lo vamos a mandar Para todos ustedes, para que vean el sabrosón en esa noche Vamos a bailar la gaitita sabrosa Venga la gaitita, vamos a vencer Oye que un poquito, vamos, vamos Que se armen las ruedas compadre, vamos Venga la música, la música Venga la verdad con el corazón Venga la verdad con el corazón Oye que bonito gaita Ahí va, ahí va ¡Sabroso! ¡Ajá! 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 ¡Ay, qué bonita gaita! ¡Aplausos! ¡Loguita a los locas! ¡Aten los podemos! ¡Para que jueves! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no soy sé! ¡Ya sea! ¡Ay, ya sea que bonita gaita! ¡Con placido la banda! ¡No va a ser a menos de límites! ¡Y amigos nuestros! ¡Bienvenido a Buenas Noches! ¡Gevin Loyola! ¡Bienvenido a Buenas Noches! ¡Sale! ¡Ambigo nuestros! ¡Tenemos dos temas para irnos ya! ¡Para nada más! ¡Ya venos! ¡Toda la gente que hoy nos acompaña! ¡Ambigo nuestros! ¡El chicharito y su cincho! ¡Yo por eso ya me dejé compadre! ¡Ambigo nuestros!